Música maestro Pero arriba los huevos Más goles A bailar campeón Baila, empieza y a bailar Arriba los huevos Moviendo la cintura Hacia punta Que traigo para ti Levantando las manos Moviendo la cintura Un movimiento sexy Que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Que traigo para ti Que traigo para ti Que traigo para ti Que traigo para ti Y ahora Y ahora Cuatro Cuatro Unico Uno Tres Cuatro Cállate Tres 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 Un movimiento sexy Un movimiento sexy Que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Que traigo para ti Así, así Levantando las manos Así, así Moviendo la cintura Así, así Un movimiento sexy Este ritmo nuevo Que traigo para ti Y ahora sí Les ha llamado a la cintura Que traigo para ti Para nosotros Un movimiento Y un fuerte abrazo A los amigos Los Diana Rondo Bueno, ahora sí Les invitamos Muchas gracias Gracias Muchas gracias